Blood Hunt, el último evento en Marvel y os voy a contar porque a la vez me está gustando muchísimo y a la vez me estoy llevando un pequeño chasco. El evento se anunció hace unos meses y básicamente está guionizado por Jed McKay y dibujado por Pepe Larraz, o sea el equipo es brutal. Y además tenía una novedad que es una nueva cosa que han empezado a hacer en Marvel que es sacar dos ediciones una normal y una para adultos con escenas más sangrientas, más fuertes ¿Dónde está el problema? Bueno, como en su momento yo no sabía lo que iban a hacer en España si iban a sacar la edición para todos los públicos, si iban a sacar la edición adulta o que decidí comprarme los números en Estados Unidos. La edición sin censura. A ver qué pasaba con esto El evento está muy guay Todos los cómics vienen en una bolsita como esta, cerrada, y te indican que no es apropiado para audiencias menores. La historia básicamente nos cuenta cómo los vampiros asaltan el universo Marvel porque de alguna forma tapan el sol, es un poco 30 días de noche, son libres para pulgar por toda la tierra y armarla y liarla parda y los vengadores tienen que enfrentarse a ellos y además a un grupo especial de vampiros con superpoderes que dan muy mal rollo por cierto, el dibujo de Pepe Larraz es brutal y bueno, ahí la tenemos riada. El evento está muy bien, es muy chulo va directo, es cortito, cinco números dibujado de maravilla por Pepe Larraz entonces, ¿dónde está mi descontento o mi decepción? En la edición para adultos creo que, y considero, que no hay nada en la edición para adultos que no haya sido visto en Marvel en edición normal por ejemplo, recuerdo la escena de desmembramiento de Sentry a manos de Ares en Asedio que fue súper controvertida no hay nada más fuerte que eso en estos cómics. El primer número sí que tiene algunas cositas un poco más fuertes, escenas en primer plano de algún desmembramiento, cosas así pero siempre bastante sutil pero es que a partir del número dos más allá de algún cadáver en el fondo que faltan las piernas o algún un poquito de sangre pero siempre como si fueran capas sobre el dibujo no hay nada exactamente controvertido, sangriento nada que no hayamos visto en Marvel otras veces el evento está muy bien y os recomiendo mucho que lo compréis cuando salga en España en septiembre que además han confirmado que van a sacar las dos ediciones la edición normal y la edición Redman lo que sí que os recomendaría es que no os compréis las dos elegid la que queráis la edición normal la edición sin censura no merece la pena tener las dos y yo sinceramente me iría a la sin censura porque la verdad que tampoco hay ninguna cosa así súper gorda sígueme para más vídeos déjame preguntas en los comentarios y comparte si te ha gustado